Nusabi Records Saludamos al amigo Salomón Ramírez Morales, allá en Santa María, California. Saludamos al amigo Salomón Ramírez Morales, allá en Santa María, California. Saludamos al amigo Salomón Ramírez Morales, allá en Santa María, California. Saludos para la familia Néstor, allá para la familia Santos, para la familia Flores. Saludamos al amigo Salomón Ramírez Morales, allá en Santa María, California. Saludamos al amigo Salomón Ramírez Morales, allá en Santa María, California. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.